Lástima abandonión mi corazón, tu ronca maldición me leva, tus lágrimas de ron me llevan hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Muy bien.